Y luego sobre el tema del lateral derecho porque sabéis que el Real Madrid quiere reforzar los laterales, lo cierto es que aunque ya más o menos todos veníamos intuyendo que Carvajal por el estado de forma en el que está iba a renovar, bueno pues ayer efectivamente José Félix Díaz lo comentó y efectivamente confirmó que en un principio van a llegar a un acuerdo y que de momento el jugador pues renovará como ya sabéis por la edad que tiene un año más con el equipo blanco, con el Real Madrid. Pero sí que es cierto que ahora mismo Alexander Arnold Tren está como de fondo en todo el tema de Carvajal por ser lateral derecho también pero sobre todo porque en definitiva es más joven que Carvajal y bueno pues en un momento dado el Real Madrid podría considerar su fichaje o su llegada sobre todo y por encima de todo porque Alexander Arnold Tren recordad que acaba contrato en junio de 2025, es decir que al Real Madrid no le descuadraría teniendo en cuenta que no tiene que hacer un gran desembolso por el jugador más allá pues de una prima de fichaje que ya sabéis como en todos los lados ocurre, pasa y seguirá sucediendo siempre. Pero más allá de eso el Real Madrid no tendría que pagar mucho más, es verdad que a lo mejor no es el tipo más joven del planeta pero como viene gratis al Real Madrid sí que le podría cuadrar. Entonces estamos todos pendientes para ver si finalmente se tira adelante con ello y el Real Madrid de alguna manera ve la opción y la posibilidad de efectivamente traerlo al Real Madrid si cuadra y encaja pero como digo con ese precio que es ninguno o que sería como mucho la prima de fichaje. Que obviamente tampoco creo que tenga o que ser incompatible con el tema de Carvajal precisamente porque Carvajal se puede quedar, sigue adelante y Alexander Arnold Tren venir a competir por un puesto en el lateral derecho que tampoco sería una cosa de locos porque además creo que la tendencia o la inercia natural sería que Carvajal finalmente terminara pues retirándose en algún punto y Alexander Arnold Tren tomara el control. Así que bueno pues en definitiva vamos a esperar un poco para ver qué sucede, vamos a esperar a ver qué pasa y si el Real Madrid considera que Alexander Arnold Tren puede ser una opción pues bienvenida sea. Que a lo mejor José Félix era un poco escéptico con el tema, le pregunta Roberto Morales también y me dijo más o menos lo mismo. Entonces en este sentido bueno pues vamos a esperar un poco para ver qué sucede, para ver qué pasa y si el Real Madrid trae el año que viene a Davis y a Alexander Arnold Tren creo que serán dos incorporaciones tremendas y espectaculares precisamente para los laterales y las bandas. Gracias.